Debido a la emergencia presentada sobre la vía que de el municipio del Tambo comunica al corregimiento de UICITO, funcionarios de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo del Departamento del Cauca hicieron presencia en el sector conocido como la balastrera con el fin de hacer una inspección y reunirse con líderes de los cuatro corregimientos afectados. Tras la realización de una reunión del Comité Municipal de Gestión del Riesgo Ampliado se acordó con la Gobernación del Cauca y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres dar una solución provisional y una definitiva para dar vía y así permitir el paso, al igual que el paso helicoportado de alimentos para los damnificados, ya que a la zona no han podido llegar víveres mientras que tampoco se han podido sacar los productos del sector agropecuario. Y continuamos aquí en La Vía Noticias, un noticiero regional, nos encontramos aquí en las instalaciones de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento del Cauca. Nos acompaña el doctor Wissner Cortés, que es el jefe de esta dependencia, para que nos entregue detalles de la comisión que visitó precisamente ayer al sector de la balastrera, donde un derrumbe pues tienen comunicadas a estas 65 familias o a estas 65 veredas de este sector. Doctor Wissner, ¿qué se evidenció y a qué decisiones llegaron el día de ayer en la visita? Bueno, como usted lo indica, nosotros en el día de ayer en articulación con la Secretaría de Infraestructura y la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres en representación de la Gobernación del Cauca, dirigida pues por nuestro gobernador doctor Octavio Guzmán. Se fue una comisión a la vía que comunica el tambo visitó. Fuimos con un ingeniero aerólico, un ingeniero civil, un ingeniero ambiental y un ingeniero geólogo. Especialista fue en el tema. De acuerdo a la visita que se presentó el día de ayer, se deben hacer unas intervenciones en la parte del talud, en la parte baja y en la parte de la corona. En estos momentos, la Gobernación del Cauca está haciendo la tarea de hacer un convenio con la Junta de Acción Comunal de Bucito para avanzar con las actividades que corresponden a la recuperación de la vía de la manera más rápida posible. En lo posible, el día de mañana puede salga la maquinaria en el punto y una vez se despeje la vía, se haga un trabajo en la corona para que no continúe el ambiente en masa. ¿Cuál es el riesgo que en este momento existe en este sector? En estos momentos, la misma comunidad y el municipio se ha prohibido el paso por la zona, el paso peatonal por la zona porque está generando riesgo por el diferente movimiento que se presentan en estos momentos en el punto. Nosotros creemos que con la intervención de la maquinaria del día de mañana ya podemos restablecer en dos o tres días el paso, pero también la intervención que se va a hacer en la parte alta del movimiento de masa porque es un punto bastante pendiente y además de eso mantiene bajando todo el tiempo roca y tierra. ¿Esa apertura de la vía sería temporal o ya definitiva? No, sería temporal porque hay unas tareas que debemos hacer definitivas y las tareas definitivas las hacemos también con el concurso de la Nación, la Unión Nacional de Decisiones de Ríos, esperamos el concurso de ellos a través de la comunidad pública que generó el municipio del Tambo como administración municipal y esperamos que esa herramienta, esa parte jurídica nos sirva para que podamos llamar, para traer recursos de otras distancias. Por fortuna no se han registrado víctimas en este sector, pero los damnificados que piden ayudas, ¿qué decirles desde esta oficina asesora? Nosotros como oficina asesora y desde la Gobernación del Cauca siempre hemos estado muy atentos a las diferentes emergencias que presentan el departamento del Cauca, esperamos los reportes necesarios, el EDAM que hace el análisis de necesidades que hace el municipio para ver hasta donde nosotros como departamento y dependiendo de la capacidad de respuesta que tenga el municipio, si nosotros no tenemos toda la capacidad de respuesta, convocamos a la Unión Nacional para que nos ayude en lo que tiene que ver con ayudas humanitarias.